Música ¿Qué tal Dona Rosa, Don Paco? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, usted sabe que estaba viendo esto que me hicieron llegar, ya tenía ganas de hablar un poquito de deporte también, ¿no? Y me hicieron llegar esto del club deportivo de taekwondo, Orum Tao, que no sé si se pronunciará así, ya lo voy a consultar. ¿Qué tal? Taekwondo. Y hoy vamos a hablar de taekwondo, porque esta revista, este dossier, nos lo hizo llegar una campeona, que vamos a tomar un café con ella. Se llama María José Alcalá. ¿Cómo estás María José? Muy bien, buenos días. Digo bien, campeona. Sí. ¿Campeona de taekwondo? Muchas veces, campeona. Muchas veces. ¿Y no baja los brazos? No, de momento no, porque me sigo divirtiendo. El que sigas con el taekwondo, el que sigas estando presente siempre, ¿estás demostrando un espíritu de luchadora, de un alto grado de competir, de querer estar, de no bajar los brazos? Es, lo que siento es amor por el taekwondo, pasión. No sabría vivir sin taekwondo. Empecé con cuatro años y a día de hoy sigo y espero seguir muchos años más. Permíteme que conozco un poquito de tu ficha técnica, María José. ¿Cómo te dicen los amigos, María José? Sí. Sí, va. ¿Dónde naciste? En Alicante. En Alicante. ¿Papá y mamá eran deportistas o no? No, mi madre antideporte. Mi abuelo muy deportista, corredor de fondo en sus tiempos. Y mi padre sí, deportista, bastante aficionado al deporte. Al deporte, o sea que el ADN deportivo viene por el lado paterno. Sí. Aunque mi abuelo era por parte de madre, pero mi madre en concreto nada de deporte. ¿Y cómo se llama mamá? Pepita, Josefa. Josefa, Josefa. Pepita. Pepita, familiarmente Pepita. Ese era más cariñoso. ¿Y Pepita por qué no le gusta el deporte? Porque no le gusta. Ella nunca lo ha practicado, pero sí que me ha animado en su momento a practicarlo, pese a que muchas veces ha querido que me lo dejara porque lo sufría, lo padecía ella más que yo. Bien. ¿Y hay hermanos? Sí, dos hermanas. ¿Dos hermanas? Sí, yo soy la pequeña. ¿Y la mayor? La mayor es la culpable, se llama María Isabel, Maribel, que es la culpable por la que yo empecé a hacer taekwondo. Ya me vas a contar eso. Sí. ¿Y la segunda? María Ángeles. María Ángeles. ¿Y tú? María José, las tres Marías. ¿Las tres Marías? Sí. ¿Alguna promesa o es porque le gustaba a mamá o a papá? Yo creo que mi madre... Amar, mamá, mamá. Yo creo que sí, las tres Marías, curioso. El tema de los nombres es la mamá, ¿eh? Sí, los papás a veces se saben qué nombre me gustaría para mi hija y mamá dice tú eliges lo que quieras. Era María con algo. Tú eliges lo que quieras, que esto ya está decidido. Además no se sabía antes entonces, hasta que no estabas ahí no se sabía. Tiene razón. Tiene razón. María José, ¿y por qué es culpable tu hermana mayor de que tú hoy estés en el taekwondo? Pues sencillo, mi hermana empezó a la edad de 13 años a hacer taekwondo y cuando llevaba ella dos o tres meses, un día me llevó a escondidas de mi madre a hacer taekwondo. Me metí en la clase de los mayores y yo no tenía los cuatro años todavía cumplidos y bueno, ese día fue cuando entré en contacto con el taekwondo y con el deporte en general. Nunca había hecho nada, nada más que lo típico de los niños de jugar en un parque o demás y desde ese día pues bueno, a mi hermana sí que le echaron una bronca a mis padres, que por qué la llevaban. Entonces era un deporte de chicos más que de niñas y bueno, a partir de ahí empecé y siempre he sido la única chica, la única niña en la comunidad valenciana que competía. Yo puedo decir que he competido en competiciones oficiales con chicos, hasta los 10 años no sabía lo que era entrenar con una niña, era la única chica. Pero claro, si mamá no le gustaba el deporte, la que lo tuvo crudo fue tu hermana mayor. Sí, se llevó toda la bronca así. Claro, ella es la que fue con el machete abriendo camino. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Y empezaron que pensaban que era una broma, un capricho y bueno, el capricho ya dura 34 años. Un capricho largo, ¿no? Sí, espero que dure otros treinta y tantos más. Y cuando comienzas a competir, porque tu infancia, ¿dónde se desarrolla? Uy, en un tatami, siempre. ¿Siempre en un tatami? Siempre, estudiando, saliendo del colegio, corriendo a hacer los deberes porque tenía que ir a entrenar. Pero tú vivías, digo de niña, ¿no? Sí. ¿En Alicante o ya en Muchamer? No, no, en Alicante, yo siempre he vivido en Alicante y de hecho vivo en Alicante también. ¿En qué barrio? Ahora, actualmente vivo en Los Ángeles, pero yo soy de Ciudad de Asís. ¿De Ciudad de Asís? ¿Y cómo era la pequeña María José en Ciudad de Asís? Pues una niña tranquila, normal, estudiosa, que cumplía muy bien al 100% con sus obligaciones. Yo iba al colegio, salía del colegio, merendaba por el camino y me iba a entrenar. A los cuatro años tomas contacto con el taekwondo y me dijiste, yo no puedo vivir sin taekwondo. No. Es mi pasión, es mi amor. Sí. ¿Qué te enamora del taekwondo? Uf, todo. Todo, todo. No puedo decir que hay algo que no me gusta. Me gusta el taekwondo en sí, el deporte en sí. Sí, cómo ha evolucionado al cabo de los años. Me encanta la gente que se conoce, el ambiente que hay ahí. Es un ambiente sano, amigable. Te hace sentir como en tu propia casa. Cuando vas a los campeonatos es muy bonito reencontrarte con gente que vive a lo mejor en Galicia o en Sevilla. Te encuentras siempre en el mismo sitio. Luego, a nivel de la comunidad valenciana, tienes amigos por todos los lados. A nivel de club, vas como si fuese tu segunda casa. Y todo. El taekwondo tiene características muy especiales. Entre ellas, que la Federación de Taekwondo tiene como sede Alicante. Con el maestro Jesús Castellanos. Correcto. Te voy a hablar con lenguaje popular, un tío espectacular. Sí. Yo tengo un gran cariño y una gran admiración por Jesús Castellanos. Ha sido maestro mío Jesús Castellanos también. No te digas. Sí. Defírmenlo en una palabra a Jesús Castellanos. ¿Cómo lo defines? Insuperable. Es muy especial, que sube de un tío. Inimitable, no sé. Ha hecho y hace. Y me consta que seguirá haciendo mucho por el taekwondo. María José, pero tú no tan solo no estás compitiendo, sino también eres maestra. Sí. He cumplido mi sueño. Puedo decir que yo desde niña siempre me ha encantado. O sea, mi ilusión era poder llegar a ser yo maestra y al final hace tres años que lo conseguí. Y aún así sigo compitiendo a nivel deportivo también, pero ahora ya voy sacando alumnos míos a competir y ahora estoy transmitiéndole lo que yo sentía y lo que siento realmente por el taekwondo. ¿Y de maestra a árbitro también? Sí, también. Sí. ¿Qué te falta? Nada. Seguir más años. ¿Hiciste todo ya? Toda, no siempre faltan cosas. Deportista, maestra, árbitro. Todo. Todo. Sí, sí. ¿Qué es lo que Jesús Castellano? Porque la próxima es el presidente. Nada, no. Y todo, o sea, yo todo lo que es de taekwondo. De hecho, también he hecho taekwondo y tf, otro tipo de taekwondo. Ahora estoy en taekwondo uetf, que es donde yo empecé. Hecho los dos. Es que yo soy muy, explícame lo que es el taekwondo, ¿me dijiste? ITF. ¿Qué es el taekwondo ITF? A ver, el taekwondo ITF es el taekwondo tradicional, donde no existe el contacto, o sea, contacto pleno, sino es semi-contacto, no existe el kao, buscan ahí al taekwondo en lista completo, tienes que puntuar en muchas modalidades, ¿vale? Pero, para mi gusto, se queda escaso. Lo he practicado durante 15 años, o sea, que no es poco. ¿Sabe de lo que estás hablando? Mucho, mucho. Ahí he conseguido campeonatos de Europa, muchos campeonatos de España, tanto a nivel de técnica como de combate, pero no me ha terminado de llenar. Muy bien. Ese es el taekwondo ITF. Y del taekwondo ITF pasaste a... A ver, yo empecé en el VTF. ¿Y qué es el VTF? El actual, el World Taekwondo Federation, que es el taekwondo olímpico, el que se conoce realmente. Bien. El que vamos con los petos, los cascos, el que se acaba... Y ahora con toda la tecnología, ¿no? Todo, todo. Es precioso ahora. Es precioso, sí, sí. Sí, sí, ahora es muy bonito, o sea, porque yo, por ejemplo, que empecé a competir en suelo normal, que delimitaban el tatami con cinta aislante, sin protección, nada más que un casco, o sea, perdón, un peto, que he visto la evolución durante tanto tiempo y ahora es muy bonito. Y dependió todo del ojo del árbitro, ¿ahí? Sí. Aquí no, aquí tienes... ¡Pip, pip, pip! Sí. Antes, bueno, las puntuaciones iban de modo manual, los arbitrajes de modo manual, decisión arbitral, luego cuando empezaron a poner los cascos, prácticamente tenías que quitarle el casco de la cabeza al rival, sí, por decirlo de alguna manera, para que te puntuaran esa patada. Gracias a Dios todo eso ha evolucionado, como la tecnología. Y el taekwondo puede decirse que es el único arte marcial que a día de hoy ha evolucionado y sigue evolucionando. Y queda mucho más. Hay evolución, pero hay evolución en lo que respecta a mayor precisión a la hora de los puntos. Sí. Y también más seguridad, tengo entendido. Sí, 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 mucho más. Antes, como digo, llevábamos simplemente un peto, que nos cubría la parte de delante, porque ni siquiera detrás nos llegaba a cubrir. Llevábamos protegidos prácticamente como somos como mini robots. Quedan pocos huecos libres. Y sí, sí, se mira mucho por la seguridad del deportista. Y ahora es mucho mejor para todos en nivel de seguridad, en nivel de objetividad. Por lo menos que cuando tú estás entrenando para una competición, que realmente sea justo. Puedes tener mala suerte o puedes tener un mal día por cualquier motivo, pero que no pierdas o ganes por una decisión, mala decisión arbitral. Bien. Es que 34 años dedicado a un deporte da para mucho. Sí. Da para mucho. Para muchísimo. Y esto que yo tengo acá, que tuviste la atención de traernos. Club Deportivo Taekwondo Orumtao. Orumtao, correcto. Es correcto, ¿no? Orumtao. ¿Qué es el Orumtao? Orumtao es el club que he formado junto con mi marido, Pascual Mónaco. Es un club familiar en el que hemos puesto todas nuestras ilusiones. Hemos tenido un gran apoyo por parte de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Muchamel. Y ahí estamos consolidados ya de hace tres años. Tenemos un buen volumen de alumnos. ¿Tres años? Tres años llevamos ya, sí. Como maestra sí, llevo tres años. Y haciendo a la par todo. Arbitraje, competición, enseño. Intento enseñar. Creo que lo hago bien. Es decir, que en el Club Deportivo de Taekwondo Orumtao, tú estás volcando tus 34 años de experiencia. Sí, totalmente. Y estoy transmitiendo todo el amor que le tengo al taekwondo y el cariño. Y ya me ha merecido la pena, porque ya me consta que hay gente que se ha enamorado de la misma manera que yo del taekwondo. Me pongo el papel de un padre que nos está viendo. Y si por si esta chica la conozco, esta chica, esta clave, y me gustaría que mi hijo, que mi hija se formen con ella. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo a dónde se tienen que dirigir? ¿Con quién tienen que hablar? ¿Y cuántos años tiene que tener un niño para comenzar el taekwondo? Vale. Vamos a ver. Para empezar el taekwondo, yo con tres años, depende del niño o de la niña. Si presta atención, los admito, con tres, casi cuatro, lo normal es que con cuatro, pero a partir de los cuatro años un niño ya puede empezar a hacer taekwondo. Empieza como parte de un juego para ellos, porque lógicamente no puedes, un niño no puede coger esa responsabilidad de lo que es el taekwondo en palabras mayores, por decirlo de alguna manera. O sea, empiezan como un juego y siendo como un juego, como un juego, siguen jugando toda la vida, todo el que quieren. Yo sigo jugando todavía. Hace 34 años que viene jugando. Sí, sí. Bien, bien, bien. Y me sigue divirtiendo. Me encanta. Me encanta porque no hay nada más bonito que trabajar en lo que uno se divierte, que en definitiva es un juego, ¿no? Sí. Porque eso de levantarse de pronto y decir, tengo que ir a trabajar, cambia cuando uno dice tengo que ir a jugar. O sea, y eso te sirve también para comer, entre otras cosas, ¿no? Es diferente. Es diferente. Pero yo es que ahora mismo, o sea, no lo miro como un trabajo. O sea, no lo miro como un trabajo, porque disfruto. Siempre digo, fijaros lo humilde que soy, que trabajo descalza. Qué buena, qué buena imagen esa. Sí, es cierto. Ahora, lo que dijiste descalzo, humildad, una postura ante la vida, siempre que se habla de taekwondo o de artes marciales se habla de deporte y filosofía de vida. ¿Es así? Sí. Correcto. Todo lo que se adquiere encima de un tatami, lo que yo le transmito a todos mis alumnos, al fin y al cabo lo acaban llevando a su vida personal y te ayuda. Yo, como la experiencia propia que tengo, el taekwondo me ha ayudado a afrontar muchas cosas en mi vida. ¿En qué se basa la filosofía de vida que te propone el taekwondo? Mira, y te respondo con las siglas de mi club. ¿Vale? Orundao. Orundao. Tiene un significado. ¿Qué es? La O es obediencia. Bien. La R de respeto. H de humildad. La U de unión. La M de motivación. Y Tao es el equilibrio que cada uno tiene que encontrar. Ahí esos son los cinco pilares del club que intentamos transmitir. Espera, disculpame, porque esto lo quiero saborear. La O de... Obediencia. Obediencia. R. Respeto. H. Humildad. U. Unión. Y M. Motivación. Y Tao, que es el equilibrio. El equilibrio entre todos. Sí. Esos son los valores que transmitimos tanto Pascu como yo. Y... Esos son los que siempre he llevado yo en mi vida. De hecho hay mucha gente que se ha enterado hace poco o relativamente poco que hacía taekwondo. Jamás he ido diciendo ni que soy campeona de... No, no, no. No, no. Además con lo pequeña que soy. No, nunca, nunca ha sido eso. pero cuidado con eso tengo un contragolpe para eso los pequeñitos cuando son campeones caminan siempre de punto de pie siempre soy una chica normal de hecho bueno tengo una niña de 5 años yo la llevo al colegio normal no sé soy una mamá más soy he sido una alumna más soy una maestra más que tengo una trayectoria que me avala muy grande sí pero pero hay que vivir todos los días por supuesto y divertirse y yo como digo me divierto vamos estoy deseando que se haga la hora para llegar y ver a mis alumnos y enseñarles y que luego llegar a casa y con una sorpresa decir que un niño de cuatro años una niña de cuatro años me ha enseñado a mí ese día algo cuatro años tiene tu niña cinco años cinco añitos y puedes puedes diferenciar la maturía se llama yaiza yaiza voy a diferenciar a la mamá de yaiza y a la maestra de otros chicos que tienen cinco años o como o como maestra eres medio mamá y como mamá eres medio maestra a ver ahora ya sí que va lo va diferenciando pero me ha costado yaiza empezó con tres años hacer taekwondo conmigo y me costó mucho porque claro yo ahí ella pues era mamá y no se daba cuenta que yo ahí era maestra no era su mamá encima del tatami y a día de hoy no lo sigo siendo y nunca lo seré ya yaiza cuando está conmigo es una alumna más y quizás le exijo más que a cualquier otro alumno porque tiene que dar más ejemplo entonces a lo mejor me puedo cabrear más pero ahora ya lo va entendiendo sí 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 pero estás contestando como yo como yaiza yo te pregunto como a maría jose a como maría jose a no no te costó no 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 para nada no tenía los roles bien definidos sí 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 yo sí eso sí que lo de hecho bueno vamos a ver si en algún entrenamiento por lo que pueda pasar hay un choque o hay alguna caída o se pone a llorar por lo que sea como se pone a llorar cualquier otro alumno da igual el trato es exactamente el mismo o sea a mí ahí yaiza no es mi hija yaiza es una alumna más que el día que por lo que sea está cansado y no quiere entrenar le trato exactamente igual o cuando está eufórica exactamente igual no no tiene ningún privilegio eh y eso sí que lo tiene que tener muy claro al contrario te trasladó una pregunta que me la hicieron justamente ayer estábamos en un campo de fútbol y hay un chiquito que juega muy bien al fútbol pero tiene un problema lo tocan y se cae tienen muy poco equilibrio muy poco equilibrio o estabilidad estabilidad o manejo de su cuerpo como tú lo quieras llamar practicar taekwondo le vendría bien a ese chico aunque no 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 quiera seguir en el deporte del taekwondo sino en el fútbol puede ser el taekwondo un buen complemento para un chico que juega al fútbol por supuesto el taekwondo no solamente es competición hay muchísimos miles de personas que practican taekwondo y jamás han ido a competir y no tienen por qué hacerlo la competición no es obligada taekwondo desarrolla muchísimas habilidades en este caso en concreto por supuesto que le ayudaría muchísimo el taekwondo conocería realmente cuál es su centro de gravedad su equilibrio se potenciaría mucho la coordinación el apoyo de estar con una mano o sea con un pie o con el otro pie todo eso se potencia y se va trabajando clase por clase y la evolución es lenta pero muy segura taekwondo no es un deporte que hoy empieza un niño y al mes que viene uuuh tal no taekwondo es algo para tomarlo con paciencia y la evolución se nota al cabo de los meses y del tiempo y si que se mejoran muchísimas habilidades de hecho hay mucha gente que que ha venido con problemas de coordinación o problemas de atención o problemas de ansiedad también vale y ha mejorado mucho no muchísimo o sea como es el tema equilibrio equilibrio si si buscar la estabilidad el centro de gravedad cada uno cuando una persona también o pega un estirón que crece más que crece muy rápido o engorda o adelgaza mucho en poco tiempo el centro de gravedad realmente se pierde y eso se ve en la parte técnica de taekwondo o sea tú me estás diciendo que el taekwondo inclusive te puede servir para adelgazar no no claro si uno se lo propone también por supuesto si si es un deporte es que es un arte marcial que se ha convertido en un deporte en un deporte olímpico y claro el taekwondo no es solamente vamos a pegar patadas que es lo que más se conoce si taekwondo tiene su parte físico su parte de trabajar mucho las técnicas de brazos los ataques y los bloqueos la parte de los punces también que es muy importante también todo el endurecimiento del cuerpo todo 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 esa es la la especialidad de Laura y tú eres árbitro de si de hecho curiosamente este fin de semana que viene en marinado se realiza el campeonato de España de de punce yo no puedo ir a competir esta vez que tengo un problema en la rodilla y voy a estar arbitrando ya vas a evitar si vamos no sé si a mejor su categoría en concreto pero si en pontevedra vas a ser árbitro del torneo de 2 si en pontevedra concretamente si que arbitra en la categoría de Laura me dijo si me das a mi la sensación yo me tomo confianza a veces que tú me tiras las orejas si me meto en terreno que no me corresponde pero das una imagen de mucho equilibrio de mucha paciencia y cuando hablas el circuito es el correcto o sea primero piensas después hablas hay mucha gente que lo tiene al revés que primero habla y después uy lo que dije y ahí ya tenemos un problema si puede ser no te imagino a ti cabreada permíteme un lenguaje popular como eres tú que te hace enojar que me hace enfadar a mi a ver enfadarme para estar encima de un tatami o enfadarme en mi día a día no en el día a día en el tatami de la vida en el tatami de la vida pues muy fácil cuando recojo toda la casa y mi hija ya estaba detrás rebolicando todo uy ahí me enfado enseguida o cuando le hago la comida y dice que no quiere más o que no quiere probarlo eso claro que me enoja pero cualquier madre te deja tranquilo claro eres de carne y hueso bien soy una persona normal o sea y el equilibrio ahí que pasa a ver el equilibrio a ver este maestra de tecco ¿qué pasa con el equilibrio? el equilibrio que a veces me gana ella a veces me gana te desequilibra a veces sí a veces sí que lo reconozco que a veces no me han ganado muchas chicas a nivel deportivo y sin embargo me hagan a mi hija que no levanta un palmo al suelo bien y cuando te desequilibra tu hija si me dijiste que tu marido se llama Pascual Monaco Pascual Argentino ¿no? cuando te desequilibra tu hija eres de la que le dice Pascual mira tu hija correcto claro cuando mi hija disculpa Pascual esto aquí no hay tal que valga Pascual yo sé lo que te decís eso es así cuando cuando la niña se porta mal es su hija cuando hace algo viene en mi hija es lógico pero esto viene también en el fascículo viene eso lo malo es que los niños no vienen con libros de instrucciones ya me hiciste trampa lo bueno es que le estoy transmitiendo los valores del taekwondo de hecho es curioso o sea porque me enteré que estaba en estado después de venir a hacer una clase de de actividad de contacto de otro deporte y bueno llegué a casa de manera diferente a lo habitual y bueno y me enteré que casualidad que estaba embarazada y no lo sabía o sea no he di a luz en un tatami porque no me dijeron no me dijeron si no hay una cosa que te pregunté y que no creo que no lo subrayamos correctamente para los padres que le dimos los consejos a donde pueden buscar información del club deportivo taekwondo oruntao pues nosotros actualmente estamos en Muchamel en el y es la Yuser usando las instalaciones del gimnasio que tienen allí en el instituto bien estamos todos los martes y todos los jueves allí y los miércoles estamos entrenando en el polideportivo de Muchamel bien y luego tenemos una página web taekwondoalicante.com perdón taekwondoalicante.com www.taekwondoalicante todo junto si si taekwondoalicante.com bien y luego en facebook como oruntao oruntao si o r h u m m también estamos allí bien y bueno en cualquier campeonato también me das un teléfono de contacto también si ahí está el teléfono de contacto 6 650 si 655 486 lo he dicho bien no si 650 655 486 y por correo electrónico oruntao todo junto arroba gmail.com si correcto ahí se pone en contacto contigo ahí se pone en contacto conmigo y nosotros siempre estamos todas las semanas durante todo el año excepto la primera quincena de septiembre que son las fiestas de Muchamel estamos todo el año dando clase no paramos ni en verano y ahora el periodo de verano por las mañanas desde el 22 de junio hasta el 28 de agosto hacemos un campus de taekwondo de 9 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes donde le enseñamos a los niños los principios del taekwondo donde aprenden taekwondo de iniciación y el que sabe pues va perfeccionando es un campus un state de verano diferente típico campus que se hace a lo mejor en un colegio pues nosotros lo hacemos de taekwondo en el polideportivo de Muchamel es muy bonito pero muchas veces las decisiones se toman con el bolsillo estamos hablando de un gasto importante vamos a ver lo que son las clases al mes son 25 euros al mes no es un gasto yo es que no no pretendo no sé yo pretendo disfrutar bien y el precio es bastante económico 25 euros al mes cuántas clases por semana 2 o 30 euros al mes con clases de competición incluida con otra hora y media más el padre este del chico que tenía problemas de equilibrio con 25 euros al mes suficiente dos clases por semana sí sí porque además las clases que doy son bastante intensas entonces y bastante completas intento ¿se necesita alguna equipación especial? hay que comprar algo para a ver al principio cuando uno empieza hasta que no sabe si realmente le gusta yo siempre les digo que con ropa deportiva ropa cómoda bien y luego cuando ya llevan uno o dos meses pues ya es adquiriré el dobok que es el traje que llevamos nosotros para hacer taekwondo cuando ya te pico el bichito cuando ya dijiste claro cuando porque no sé nosotros vemos que si hay a veces no nos ha pasado que también lo digo que todo el que va se queda pero sí que es cierto que a lo mejor alguien lo prueba y a lo mejor no le llega a satisfacer entonces para qué hacer un gasto a lo mejor inicial más elevado para de todas maneras un dobok está sobre los 30 euros no llega y para un niño sobre los 20 y pocos y te dura de dos a tres años depende de lo que crezca el niño pero vamos que mínimo dos años o sea no es ¿te puede durar eso? mucho bien María José ¿qué te falta? ¿qué me falta? 34 años de deporte tienes tu gimnasio tienes tu marido que asume todas las culpas que tú le quieras tirar el pobre hombre es un mártir y tienes una hija que te adora ¿qué te falta? seguir afianzándome más en el mundo del taekwondo que mi club se llegue a consolidar ya no como uno de los grandes sino que la gente esté contenta que mis alumnos estén contentos y seguir transmitiendo la pasión por el taekwondo y que me siga este enamoramiento durante mínimo otros 34 más otros 34 más que no dudo que los voy a tener hasta el resto de mi vida que así sea eso espero ha sido un placer gracias María José sí taekwondo es mi pasión es mi amor me enamoré a los cuatro años y el taekwondo me ha sido fiel a mí y yo le he sido fiel al taekwondo y quiero seguir siéndole fiel 34 años más creció de esa niña que fue de la manito de su hermana mayor a un gimnasio a hacer taekwondo pasó a ser deportista pasó a ser campeona pasó a ser maestra árbitro y sigue y sigue y sigue y sigue no quiere parar y tiene un gimnasio el club deportivo de taekwondo oro en mucha a mí la reflexión que me queda siempre después de escuchar estas historias de vida es que se puede se puede lo importante de la pasión y lo importante de ponerse un objetivo e ir hacia allí claro que va a haber obstáculos claro que va a haber problemas pero como sabía decir un amigo amigo los problemas están para vencerlos los obstáculos están para superarlos y cada problema que vences y cada obstáculo que superas es una lección que te dio la vida gracias por tomar este café con nosotros usted sabe como siempre han sido muy amables gracias Gracias por ver el video